Quiero que saques a tu novia, a tu esposa, a tu amante, tu quelite, tu detalle Vamos a bailar esta bonita salsa con sentimiento Ahora Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Vamos a bailarla Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo odiante ¡Sale! Es muy probable Que me falte el orgullo ¡Vamos, dice! Y que salga a buscarte Probablemente disimulo ¡Sale! No observarte ¡Viene! ¿Estás viendo Pasión del Barrio? La Pasión con Sabor ¡Vamos! ¡Sale, sale! Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente ¡Oh, Dios mío! Que he jugado tu recuerdo ¡Cómo dice! ¡Ándale, Alex! Recordando el gabacho ¿Te acuerdas, bebé? ¡Sigue! Vamos a la salsa, Juanito Sonido Conquistador Sonido Conquistador Axel Discomóvil, Pachón Colonia La Fresa ¡Vamos! Abel Castillo, José Cara El permiso de realizar Barrio Allende Solo en mi mente Y todo lo nuestro Haya terminado ¡No! ¡Animones! ¡Oye! Probablemente La salsa Como dice Samanta Fernando Los charros De Tola Sanito Pillo ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pensarás en reír De Rico A los Barrios Unidos San Juanico El Peñón Virilas Chucho Pevitas El Pudo El Tri La Güerita Misqui Barrios Unidos ¡Ahora! Para que caigas en cuenta Que necesitas Mis besos Y que este amor No es desechable ¡Vale! Que borran los momentos De y ser Venga como dice Richard Osito Filo Rana Axel Emilio Scorpios Arenal Caracoles Dale, mi niño ¡Ándale, gatito! ¡Cómo dice! Guapísima Madrina Mayra ¡Ahora! Probablemente Aldo Cheche Mendoza Unión 13 Chico Dale O quizás sea permanente Y me he tatuado Tus recuerdos ¡Vale! Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor No es desechable Que no se borran los momentos La pecera Con los peceros del amor ¡Ándale, pues! ¡Vamos! ¡Famoso! Choco El Gordo Choco Don Peter ¡Oh, my God! ¡Otra cosa! ¡Dale! ¡Sabroso! Sintonizas Pasión del Barrio YouTube El Gato de la Ocho César de la Gabriel Hernández ¡Oh, la, la! ¡Vamos! Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado Tus recuerdos ¡Mira qué bonita salsa! Es que no logro olvidarte ¡Vamos! Haces falta cada paso De seria que por lo menos ¡Dale, dale! ¡Kentri! Probablemente El bocho de hinguero Su señor ¡Animalex! ¿Te acuerdas de los caballones? Y que este amor No es desechable Me convenció Me pareció yo pollo Pero pollo rosnizado ¡Dale! Probablemente Esto está solo en mi mente Que todo lo nuestro ¡Dale! Que haya terminado ¡Vamos a bailar sabroso! Dice ¡Vamos! ¡Oye! ¡Mira qué bonita rola! Para que caigas en cuenta Que necesitas mis peces Cinecita de la salsa No es desechable Mix Colombia La pasión del barrio de acción ¡Dale! ¡Vale! ¡Hasta! Para el Vaseca En Compa del Burro En Erick Elomar Yami Kevin ¡Oye! Como dice El Pelón ¿Cuál Pelón? ¡Casa Sola! ¡Cajit, sacajado! ¡Muy, déjalo ya, sí, Luis! ¡Oh, my God! ¡Por lo menos Pensarás en reintentarlo ¡Ánimos, Cés, Cés, Cés! ¡Ánimos, Cés, Cés, Cés! Esto sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no esté sechado ¡Y cómo dice! Estás viendo Pasión del barrio La pasión Con sabor Ingeniero que se corta Solo a cabina Ingeniero jirafa Ingeniero salchicha A cabina ¡Oye, negra! ¡Oye, negra! Probablemente Sea demasiado Desde Escapotzalco Ciudad de México Sonido Superdengue Sonido Superdengue ¡Saca a tu novia, a tu esposa, a tu amante! Así es como comienza nuestro amor ¡Vamos a bailar! ¡Ale! La pasión del barrio Discos Benji Allá en Tepito Estamos transmitiendo También por René Casas El Pelón Pascachombo ¡Sí! Seguí Mi viaje al amor De mí ¡Ale, sabroso! Mirando hacia el sol Sin ti Así es como comienza nuestro amor ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Para acá de Mateo Su hermanito De parte de su jefe ¡Freddy! Ellos son como tú, Don Peter ¡Otra cosa! ¡Vamos! Ven, el saludo esencial para Gerardo Luis Gallo Florentino Florentino Siempre en la Casa Blanca Los Gallos San Juan ¡Ale! ¡Qué cansado esencial para Don Omar! Para Lisbeth El Bofo Puro Barrio Allende Estás viendo Pasión del Barrio La pasión Un sabor Un sabor Para César De la Gabriel Hernández ¡Ale, mi niño! Lalito Mendoza Es como Don Peter Otra cosa San Panchito ¡Ale, bebé! Este amor Eres la cuna ¡Venga para Philly! ¡Champón! ¡Ahí va! Se volvió canción Tu piel ¡Mira cómo dice, mi niño! Mi abrigo de amor Tu ser Ahí está Para toda la banda Chovina Óscar Landa Pelusa Tome ¡Venga para el buchón y chucho! Así es como comienza nuestro amor Gordo Gordo Lo organiza A cabina ¡Vamos! Sonido del consello Sí Colonia en la laguna El ingeniero Que se corta Solo a cabina Con voz Tenguero A cabina Ya presente El barrio Peñitas De la presa Para Kevin Venga para Borre Meji David Vila Vale Pati Naomi Yanei Para Toyito Yair Para Joel Y mi negro Llegó el poposísimo Giro de la salsa Dígue maniático De coraza ¡Sigue! Dale ¡Vamos! Johnny Y sus salseros Para Julio Hasta el cielo Mira que bonita salsa Y Nelcita De la salsa Mi niña ¡Wow! Para Lupe y Yanet Fernanda Marina Miriam Chicas Fuego Nuevo San Juanismo ¡Ahora! Claro Son los más importantes Ingeniero Pilos Dale Sonido Luisa Zahit Zahat Guainos Zahit Zahat Rafita Gerson Yair Vanes Hasta Denver Colorado Y los Claudios Ahora Cese Dale Llegó el primo Del mamado Esposa La señora Elizabeth Colonia La presa ¿Cuánto tiempo Sin verte Mi niño El primo Del mamado Vamos Para Gela En las mangueras Admitido Dice el Cese Llovas El bungalow Donde quiera que sea Toda la banda De Ticomán Dale Pikachu Ruta 23 Los peceros Ardientes Su esposo No señora ¿Eh? ¿No Saca señora? ¿No Escuchó La señora? ¡Qué bueno! ¡Hola!